¿Qué tal fanáticos? Bienvenidos nada más a nuestro espacio Béisbol en Acción. En el segmento de hoy vamos a continuar hablando de la situación de triple cambio que hubo entre los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de los Mediarrojas de Boston y Mellizos de Minnesota. Hay un tranque en este momento. Sí, la situación de Mookie Betts no ha podido pasar a los Dodgers de Los Ángeles debido a la salud del prospecto venezolano Ruzda Graterol. Es decir, que este muchacho salió con problemas en la espalda y se rumora que alrededor de dos meses tiene esa situación ahora mismo donde el cambio todavía no se ha podido concretizar. Debemos informarle que este lanzador venezolano Graterol pasó de los Mellizos de Minnesota a los Dodgers de Los Ángeles luego fue cambiado junto a el outfielder Alex Verdugo a los Mediarrojas de Boston entonces Boston mandó a Mookie Betts y a David Price al conjunto de los Dodgers de Los Ángeles mientras que Minnesota recibió a cambio de Graterol a Kenta Maeda pero la situación se complica debido a la salud de este gran lanzador prospecto que tira sobre las 100 millas por hora pero la salud no está bien. Este muchacho firmó como agente libre en el 2014 apenas lanzado a 9 y 2 tercios de entrada ha ponchado a 10 bateadores y le han hecho 5 carreras en su debut en las grandes ligas con el conjunto de los Mellizos de Minnesota de 1.71 con un Witt de 1.09 en 52 entradas y 2 tercios que lanzó en las ligas menores. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, el equipo de los Mediarrojas de Boston posiblemente anda buscando una compensación de un jugador extra o dinero cash así enviar ese dinero a los Dodgers de Los Ángeles para la ayuda del contrato de los 96 millones de dólares que le restan por 3 años a David Price se rumora que Boston va a pagar alrededor de 1.48 millones de dólares de los 96 que es la mitad 16 millones por temporada. Esto no ha quedado ahí todavía el triple cambio está en este momento estancado debemos de recordar que también los Dodgers de Los Ángeles enviaron a Josh Peterson al conjunto de Los Ángeles en Johanna Hall buscando cómo salir de un field para darle espacio a Monkey Betts pero ahora mismo las cosas se complican y vamos a ver qué va a pasar con este triple cambio que todavía no se ha podido concretizar espero que les haya gustado nuestras informaciones pero no dejen de suscribirse a nuestro espacio Béisbol en Acción señores, suscríbanse a nuestro canal que es lo más importante llévatelo Víctor le hablo Vladimir Guerrero Jr. y suscríbanse a beiboladeacción.com Béisbol en Acción en Acción en Acción en Acción en Acción